¡No puedes pasar! ¡No puedes pasar! Vamos a hacerlo a través de un fragmento de crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, pero no este fragmento que resulta muy extenso, sino de este otro algo más breve. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las formas verbales que contiene, que son bastante abundantes, a partir de lo cual o después de lo cual vamos a poder proceder a analizarlas. Observa por supuesto que también incluyo el participio tumbada, aunque podría confundirlo en este caso con un adjetivo y como tal funciona, la verdad. Pasa que puede que nos resulte interesante, luego vamos a ver por qué, pero bueno, vamos a seguir. Aunque la conclusión con la interpretación global del texto es la tesis a la que hay que llegar tras el análisis de nuestro comentario de todos los verbos, es decir, valiéndonos como argumentos del análisis de los verbos practicado, creo que puede resultar bastante interesante adelantar, desde el principio, algunas ideas que permitan darle forma al análisis, especialmente porque nos permita agrupar verbos por sus características ajenas. Aunque al final, después del proceso, evidentemente volvamos a repetir o sistematicemos todas estas ideas, por supuesto. ¿Qué ideas son estas? Observa que desde el punto de vista del modo de locución, aquí existen claramente dos tipos de secuencias. Una secuencia dialógica o conversacional, el espacio, evidentemente, del texto encerrado entre comillas, y una secuencia narrativa o descriptiva. Percatate de que la primera, la dialógica, que está dividida en dos partes, está introducida en ambas por sendos verbos de lengua o verbos diquendi. Además, el mismo, el mismo verbo, dijo. Están integrados, por supuesto, dentro de la secuencia narrativa o descriptiva, la que está enmarcada en color verde. Y observa que tanto estas dos formas, como el resto de formas de esta secuencia, están construidas conjugadas en tercera persona. Algo que contrasta, ya lo veremos, con lo que ocurre en las secuencias dialógicas. La mayoría del singular, por cierto, porque el sujeto es Ángela Vicario, cuya escena está reconstruyendo el narrador del relato. En el caso de Dolían y Eran, por su parte, el sujeto es los puñetazos. ¿Qué demuestra que todas estas formas estén construidas en tercera persona? Demuestra, de entrada, que la narración tiene un narrador externo, es decir, un narrador en tercera persona, ajeno a lo que se cuenta. Pero vamos a demostrar, enseguida, otro apunte de la conclusión que nuevamente te adelanto. Y es que, dentro de esta secuencia, la que predomina es la descripción. ¿Cómo es posible determinar esto? Muy fácil. Observa que todos los verbos, con la excepción de los dos verbos de Kendi, de los que ya te he hablado, pero también de sigo pensando, están conjugados en pretérito imperfecto. Que, como bien sabes ya, es el tiempo habitual de las descripciones porque presenta acciones imperfectas, es decir, acciones inacabadas, que no están terminadas. Una descripción, podríamos decir que es como una fotografía. Muestra algo durante un proceso, por lo que no está acabado. Por ello, todas estas formas presentan un valor durativo. Fíjate en que, además, varios de estos verbos, desde el plano semántico, podríamos clasificarlos, a partir de su significado, como verbos imperfectivos, precisamente, porque aluden a procesos. Me refiero exactamente a dolían y a sollozaban. En este sentido, también es interesante indicar que eran es un verbo estático, no dinámico, copulativo, además. Es decir, sin significado léxico, propiamente dicho. Un tipo de verbo, por cierto, que también acostumbra aparecer en las descripciones. Como también es estático el significado del participio tumbado, lo que contrasta contra todo pronóstico, porque los participios acostumbran a tener un valor perfectivo, acabado. Y esto le da un valor a este más bien de tipo durativo. También, por contagio, tal vez, del verbo que le precede, que es sollozaba. Sollozaba estando tumbada mientras permanecía tumbada. La acción referida por el verbo tumbar se encuentra, por tanto, en pleno proceso de desarrollo desde la perspectiva del emisor. Por tanto, no está acabada. Cabe fijarse ahora en el otro verbo, siguió pensando. Que está conjugado en pretérito perfecto simple. Tiempo típico de las secuencias narrativas. Pero no por ello deja de ser descriptivo también. ¿Por qué? Porque fíjate en que se trata de una perífrasis verbal. Concretamente, una de tipo aspectual durativo. Durativo, por lo tanto. Su valor estilístico es durativo, imperfecto. Muestra la acción durante su progreso o desarrollo. Sigue, por tanto, siendo, en este caso, descriptivo desde la perspectiva verbal. Desde el punto de vista del significado, se trata de un verbo de acción. Pero no física, sino intelectiva. Con un sentido, pues, no dinámico. Es un verbo de pensamiento u opinión. Al igual que sabía, por cierto, del que no habíamos comentado nada a este respecto. Así las cosas constituyen una excepción los dos verbos diquendi con los que he arrancado este análisis. Porque son las únicas formas que están conjugadas en pretérito perfecto simple. Y en las que este está empleado con su valor recto. Es decir, aluden a acciones acabadas en el pasado. Por ello, podemos precisar que estas son las únicas secuencias netamente narrativas. Mientras que el resto, como queda demostrado, son secuencias exclusivamente descriptivas. ¿Qué pasa, por su parte, con las secuencias dialógicas o conversacionales? Si nos fijamos en sus verbos, todos están construidos en primera persona del singular. Aunque, por supuesto, cabe pensar que, en había pensado, el sujeto no es el yo del emisor de Ángela Vicario, que es la persona que está hablando, sino el nombre relativo, en este caso, lo que. Opción, por supuesto, que no podemos dejar de considerar. Y, por supuesto, el primero, empezó a pegar, está conjugado en tercera persona, porque el sujeto, como aparece claramente expresado, es mamá. Habrás observado, en cualquier caso, que éste y el que le sigue son sendas, perifrasis verbales, de tipo aspectual, que esta vez tienen un valor incoativo en ambos casos. Es decir, indican que la acción se acaba de iniciar recientemente desde la perspectiva de la hablante. Fíjate, además, en que en un caso el verbo es dinámico, de acción física, aunque el otro es, como otros que hemos visto, de pensamiento u opinión. En cualquier caso, ambos están conjugados en pretérito perfecto simple. Observarás que este valor de acción acabada, en el pasado, con carácter incoativo, expresando acciones dinámicas, permite concluir que la emisora, que Ángela Vicario, habla, pero para narrar. Y, como lo hace, además, en primera persona, está empleando un narrador interno, un narrador testigo, al contrario de lo que parece hacer el narrador de la secuencia narrativa o descriptiva que te he explicado anteriormente. Habrás observado que, en cambio, en la secuencia biológica restante, habla, pero esta vez para describir. ¿Y en qué se ve esto? Se ve en que emplea dos veces la forma verbal lloraba, que representa o alude a una acción imperfectiva, que alude, por tanto, a un proceso que no tiene que estar acabado para poder producirse, conjugada, además, en pretérito imperfecto. Todo lo cual, sumado, permite concluir que tiene claramente un valor durativo imperfectivo. No pasemos por alto, por fin, la última forma. Había pasado, que alude a una acción que podríamos considerar perfectiva. Por su parte, está conjugado en pretérito pluscuamperfecto, que, recuerda, es el que tenía el aspecto más que perfecto, y que está empleada con su valor recto. Es decir, que alude a una acción pasada, terminada entonces, que se produjo con anterioridad a otra acción de pasado, que, en este caso, no está acabada, porque está expresada en pretérito imperfecto. Así que, recapitulemos y añadamos alguna idea más que todavía falta a la conclusión. Existen dos tipos de secuencias. Una narrativa descriptiva, que contiene únicamente formas en tercera persona, pues presenta un narrador externo. No obstante, la narración como tal existe solamente en las secuencias dominadas por los verbos Dickendi. Pues recuerda que estas formas están conjugadas en pretérito perfecto simple. El resto de formas, por su parte, expresan acciones poco dinámicas, estáticas, de pensamiento u opinión, o directamente imperfectivas. Y están conjugadas en pretérito imperfecto. Lo que les aporta, por tanto, un valor durativo. Todo esto permite concluir que, en este caso, predomina la descripción. El resto del texto es una reconstrucción a partir de un diálogo, pero en el que se habla para narrar y para describir, con un narrador testigo. Esta vez, porque, claro, están todas las formas utilizadas en primera persona. En la primera parte, se puede determinar que se narra, en el momento en que se emplean, formas en pretérito perfecto simple, con un valor incoativo, eso sí, porque son perífrasis verbales. Una de las cuales alude, además, a una acción dinámica, a una acción física. En la segunda parte, en cambio, se describe una situación. Lo que se desprende, ignorando esta vez el pluscuam perfecto, de la aparición de dos formas imperfectas, con valor durativo, pues, que expresan una acción imperfectiva, a su vez. Ahora bien, y esta es la información que nos faltaba por añadir. Como todos los verbos empleados pertenecen al modo indicativo, que es el modo de la realidad, de los hechos contrastados, se puede concluir indescriptiblemente, en este caso, que a partir del uso verbal que se hace en todo el texto, un narrador y otro, en una secuencia y en otra, están utilizando la función referencial, pues, pretenden comunicar hechos de manera objetiva, a través de un lenguaje de carácter denotativo. Y con esto, ya habríamos aludido a todos los elementos susceptibles de ser comentados a propósito del verbo. Espero que te haya quedado eficientemente claro, y ya sabes, si quieres plantear alguna duda al respecto, por supuesto, vamos a seguir trabajándolo esto en el aula. Nos vemos en otro paseo.